Hola y bienvenido una vez más a BIM Expert Tour, la serie de ITECA en la que entrevistamos a profesionales del mundo BIM. En esta ocasión nos acompaña Raúl García Collado, un arquitecto técnico que lleva trabajando en Grupo Ortiz desde hace más de 17 años. En todo este tiempo Raúl ha ido desarrollando diferentes puestos y roles, lo que le ha permitido tener una visión global en proyecto de construcción. Hace tres años Raúl es responsable de implantación BIM en esta empresa y hoy vamos a conocerle con más detalle y cómo gracias a Sinquetud llegó hasta ese puesto. Te dejo con la entrevista. Bueno en primer lugar bienvenido Raúl, estamos encantados de tenerte hoy aquí para que nos cuentes un poquito a nosotros, a los alumnos de ITECA y a todos los seguidores pues tu experiencia y seguro que un montón de cosas que vas a poder aportarnos. En primer lugar háblanos un poco de de tu experiencia, de tu trayectoria profesional y de tu educación actual. Bueno pues soy arquitecto técnico, llevo trabajando en el Grupo Ortiz casi 17 años, empecé de becario en INDAXA, que es la empresa de prefabricados de hormigón y hace las veces de ingeniería de oficina técnica. En este tiempo principalmente ejercido de técnico comercial, pero bueno también había momentos en los que he tenido funciones como técnico de oficina técnica en obra, en estudios de obras internacionales con proyectos de industrialización y bueno desde hace tres años además soy responsable de implantación BIM en el Grupo Ortiz. Bueno cuéntanos, vamos a romper un poco el hielo Raúl, alguna anécdota relevante que haya marcado especialmente tu trayectoria profesional. Bueno más que anécdota, un punto de inflexión en mi trayectoria. En 2017 tuve un momento de baja carga de trabajo, teníamos una licencia del software Tecla, que es un software de modelado BIM enfocado a estructuras y a prefabricados de hormigón, la teníamos en utilizar. Hablé con mis jefes pues para dedicar ese tiempo libre que tenía pues para intentar implantar el software en la empresa. Fue mi entrada en el mundo BIM y bueno pues poco después dentro del Grupo Ortiz se empezó a hablar ya de lo que era el BIM porque en el año 2018 el Ministerio de Fomento tenía intención de hacer obligatorio las licitaciones de su ministerio con metodología BIM, primero en edificación y luego en infraestructuras y fue cuando la empresa se decidió empezar la implantación BIM. Como yo ya había metido un poco la cabeza en ese mundo, pues decidieron confiar en mí para hacer esa implantación. Entonces fue un punto de inflexión no solamente por mis funciones laborales, sino porque a mí me abrió los ojos a una nueva manera de trabajar y a una nueva manera de entender la construcción que realmente ahora con todo lo que he aprendido BIM durante estos años me costaría afrontar el trabajo en la construcción sin esta metodología. Bueno y precisamente por esa inquietud que tienes, pues también te has formado con nosotros con Editeca. Cuéntanos un poco qué cursos has hecho y por qué nos elegiste. Bueno, pues a raíz de este encargo de hacer implantación BIM, lo primero que necesitaba yo era formación. Una formación a nivel de máster de gestión del proyecto BIM, un máster BIM Management. Y mi principal requisito es que tenía que ser una formación online y lo más flexible posible, porque necesitaba compaginarlo no solo con mi vida laboral, sino con mi vida familiar. En ese aspecto Editeca cumplía con creces. La formación que ofrece es completamente flexible. Puedes estudiar cuando quieras, examinarte cuando quieras, entregar los proyectos cuando quieras y vas a tu ritmo en todo momento. Y para mí eso era fundamental. Otro punto positivo era que se puede personalizar este máster. Yo hice el máster de 700 horas, 19 cursos y actualmente creo que el catálogo de Editeca estará en torno a los 42 cursos donde puedes elegir. Entonces puedes personalizar esa formación a lo que realmente necesitas, lo que vas a aplicar en tu vida profesional o a lo que más curiosidad tienes. Y bueno, por último, pues tuve una entrevista personal con Rafael González del Castillo, que es CEO de Editeca y el director del máster. Y bueno, en esa reunión me convenció no solamente que Editeca era la empresa que más me convenía para formarme, sino que también podíamos contar con ella para formar a toda la gente que tenemos en Grupo Ortiz formándose en Metodología BIM. Descríbenos uno de los proyectos BIM más apasionantes que has llevado a cabo con Grupo Ortiz o que haya marcado, digamos, un poco la diferencia con respecto a la competencia. Bueno, si no más apasionante sí el que más quebraderos de cabeza me da, que es ese proyecto en el que empecé, que era la implantación en los prefabricados de hormigón. Es un proyecto que tuve que aparcar porque tenía que abarcar mucho más de la implantación en todo el grupo. Y ahora lo he retomado hace poco y es un proyecto complejo porque en Indaxa los prefabricados de hormigón que hacemos son a medida de proyecto, no tenemos elementos estandarizados y el intentar automatizar procesos, llevar el BIM hasta la fabricación es lo más complejo y bueno, es lo que más tiempo me lleva y ya te digo, más quebraderos de cabeza. Coméntanos un poco el nivel de implantación BIM con el que trabajáis en Grupo Ortiz o la demanda de proyectos que tenéis de este tipo en la compañía. Bueno, la demanda de proyectos es baja a día de hoy. Son muy pocos proyectos los que recibimos que tengan requisitos BIM. Sí reciben muchos proyectos que se han empleado modelos BIM para la redacción del proyecto. Muchas veces tampoco son proyectos que estén enfocados a su gestión en obra, pero por parte de los clientes, muy pocos clientes nos exigen requisitos BIM. En cuanto a implantación en el grupo, pues estamos en fases iniciales. En el grupo no solamente nos dedicamos a la construcción, sino que también nos dedicamos a concesiones, patrimonio, infraestructuras, servicios y estamos presentes en más de 14 países. Entonces la implantación es bastante compleja y prácticamente vamos proyecto a proyecto. Por ejemplo, ahora mismo estamos iniciando un proyecto de un hospital en Bosa, en Colombia, que sí tiene más requisitos un poquito más ambiciosos, en el que realizaremos la gestión de costes, de planificaciones, el proyecto Asbito lo realizaremos a partir de modelos BIM. ¿A qué crees que se debe Raúl ese bajo nivel de implantación que me comentas? Pues yo creo que de momento la metodología BIM le está costando pasar de las ingenierías y de los estudios de arquitectura. No sé si es porque las propiedades no tienen suficiente conocimiento, no se atreven, pero la realidad es que nos lleva muy poco. Prácticamente todo lo que llega con requisitos BIM es licitación pública más que privada. Bueno, hoy vamos a acabar la entrevista hablando de principios porque, bueno, al final de enero 2021, año nuevo, ¿no? Pero también, bueno, pues es un buen momento para sentarse, ¿no?, replantearnos hacia dónde vamos y nos gustaría que nos contaras hacia dónde crees que vamos. ¿Cuáles son los próximos pasos en términos de construcción y en materia de tecnología y digitalización en nuestro sector? Bueno, más que futuros pasos, nosotros en Grupo Ortiz, yo espero que nos vayan llegando cada vez más proyectos, que la gestión a partir de la metodología BIM en obra sea cada vez más habitual que dentro de poco tiempo, no sé decir cuánto tiempo, pero que estamos hablando que sea lo normal, que la manera normal de trabajar sea a partir de los BIM. Y en cuanto a tecnología, pues quizás nosotros como constructora, las tecnologías que más nos pueden influir pueden ser los escaneos láser, nubes de puntos o la realidad aumentada en obra que nos puede facilitar mucho la gestión. Bueno, pues muchísimas gracias Raúl, ha sido un placer hablar contigo y esperamos seguir formando profesionales de vuestra compañía durante mucho tiempo. Pues ya es el cuarto año que estamos con Editeca, hemos empezado ya la formación de este año, yo sigo formándome, acabo de terminar ahora mismo el BIM Expert Program y voy a seguir formándome también con muchos cursos de especialización que ofrecéis. Muchísimas gracias Raúl. Así que nada, muchas gracias por dedicarnos estos minutos. Gracias a ti. No sé si compartirás con Raúl el futuro que tanto la realidad aumentada como el escaneado láser de nube de puntos tienen en este sector. Por supuesto, sin olvidar nunca la importancia de la formación constante, algo ya recurrente entre los profesionales que aquí entrevistamos. Te espero en el próximo BIM Expert Tour.